¡Suscríbete al canal! Para que vayas a ver todos estos videos como la máquina, la lámpara, esas palomitas que se ven por allá Y otras cosillas más que también están muy cool Pero bueno, en esta ocasión, ya cambiando un poco de tema, eso del amor y el romance Vamos a cambiarle un poquito a este asunto y vamos a hacer cosas para la escuela Les voy a enseñar a hacer ideas para decorar útiles escolares, algunos trucos Y otras cosillas por ahí que te van a sacar de apuros Son 5 ideas bastante sencillas que yo sé que te van a agradar bastante Y ya, vamos a comenzar, pero por favor, por favor, Javier Antes de que empiece el video, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video nuevo Que estamos subiendo a este canal Para que yo y mi granito Pablo estemos súper contentos Así que ahora sí, vamos a comenzar con estas ideas escolares Esta idea está súper padre cuando te encargan de decorar una portada y lo quieres hacer súper rápido Vamos a necesitar unos plumenes, yo tengo estos que tienen un aroma súper rico Y con silicón caliente vamos a ir pegando uno junto al otro haciendo como un círculo Yo lo hice en el orden del arco iris, pero tú puedes utilizar tus colores favoritos Puedes combinar, por ejemplo, todas las gamas de color rosado o de tu color favorito Para que esto se vea más padre y como un tipo degradado Y listo, ahora tenemos un plumón de muchos colores Solamente deslízalo sobre toda la hoja Esto está padre porque lo puedes utilizar para decorar una portada O para cuando estés aburrido Vamos a hacer lápices de colores en menos de 5 minutos Obviamente vamos a necesitar unos lápices Y yo voy a utilizar washi tapes que de hecho me acaban de regalar y me encantan Así que vamos a probarlos Las washi tapes son como una cinta Pero estas están hechas de papel de arroz Y esto es mucho más fácil porque se pueden cortar sin la necesidad de unas tijeras Así que esto va a hacer el trabajo mucho más rápido Si tú eres de esos que se aburren muy fácilmente Esto lo puedes ir retirando y colocándole otras nuevas Por ejemplo este lo estoy haciendo en el orden del arco iris Ya lo saben muy bien Pero ahorita les voy a enseñar a hacer otras ideitas Y listo, puedes hacer estos de bicolor o combinando tres colores y alternarlos Ahora vamos a hacer un borrador USB Que mejor que tener dos cosas en una misma Así que lo único que vamos a hacer es utilizar un borrador Este está enorme y yo lo sé que es casi una grosería Pero tú tranquilo, también en las gomas normales pueden caber una USB Así que lo que voy a hacer es con un lápiz marcar el contorno de mi USB Y después con un cúter o con un cuchillo vamos a recortarlo Por favor tengan mucho cuidado porque inclusive yo tenía miedo de cortarme Así que si estás pequeño pide la ayuda a un adulto ¿De acuerdo? Ya que tengas el agujero ahora sí vamos a colocarle silicón y poner la USB Listo, ahora puedes guardar tus trabajos y borrar lo que no te guste en tu libreta Vamos a hacer trampa con las planas que nos ponen a hacer los maestros Cuando te portes mal y te pongan a hacer planas Para que no digas groserías o para que no te salgas de clase cuando no debes Pues vamos a colocar varias plumas juntas Y después con una cinta o con una liga lo que tengas a la mano Pero de preferencia te recomiendo una cinta porque esto pega muy bien las plumas Vamos a ponérselo por la parte de arriba y por la parte de abajo Obviamente tienen que ser del mismo color Y listo, ahora sí puedes ir practicando para que no te vayan quedando así como raritas Como mi letra Siento que yo apenas le voy a ir agarrando la onda para cuando me pongan a hacer planas Yo sé que muchos utilizan estos plumones solamente para dibujar Pero también puedes utilizarlo para hacer los títulos de tus libretas Y te voy a enseñar de una manera súper padre Bueno, la primera es obviamente ir combinando muchos colores Y en este caso es porque estoy haciendo un arco iris Lo puedes poner así Y en la parte de arriba puedes escribir el título Esto le va a dar como que un look súper padre a tu tarea Y que no se vea simple y aburrido También puedes ir combinando dos colores Y como se darán cuenta entre el amarillo y el rosa Se hace un naranja en la parte de en medio Y así puedes ir haciendo con todos los colores Y combinándolos y a ver que colores nuevos salen En este caso salió un verde más intenso Y así puedes hacer todos tus títulos Y bueno, eso es todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo No olviden regalarme un like Para que yo sepa que estos videos les están gustando Tampoco olvides seguirme en mi Instagram Porque ahí siempre estoy subiendo historias Bueno, que ahorita sí les he estado fallando Pero por lo mismo de que estoy trabajando el video Los voy a ver en un próximo video Porque voy a empezar a subir muchos videos a la semana Los días martes, los días jueves, los días viernes Y los días sábados Así que para que no se los pierdan Y ya, yo con mucho gusto los veo en el próximo video O sea, sí, mañana Bye ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.